...Belalcázar, un pequeño municipio cordobés de poco más de 3.500 habitantes... ...es el refugio escogido por artistas de todo el mundo... ...para crear en plena dehesa del Valle de los Pedroches... ...en 2010, Javier Orcaray y Gabriel Emanjieri... ...transformaron el convento de Santa Clara del siglo XV... ...en La Fragua, una residencia para este colectivo. La Fragua no es un hotel para artistas... ...aunque estemos en el medio rural... ...esto es un centro al final de investigación y de experimentación... ...que podría estar en cualquier gran ciudad... ...esa conjunción de lo que trae una persona con lo que se encuentra... ...aquí resulta muy interesante. Aquí llegan artistas de distintos países y de diferentes puntos de España... ...en busca de un lugar donde poder dar rienda suelta a su creatividad. Soy noruego, trabajo diferentes disciplinas... ...pintura, escultura, vídeo... ...me atrae el convento... ...es un lugar interesante para trabajar en los proyectos. Soy escultor, voy a hacer una serie de piezas para... ...que después se pondrán en Córdoba... ...tienes tiempo para leer, para pensar... ...para darle más vueltas a las piezas, a otro ritmo de trabajo. La relación de los artistas con los habitantes de este municipio... ...es muy cercana. Los creadores residen en el pueblo... ...y muchos de ellos regalan sus obras de arte a los vecinos como achato... ...para agradecerles la hospitalidad que ellos les ofrecen. Vienen de muy lejos, cada uno de un sitio del mundo... ...por decirlo de una forma, y bueno, pues yo procuro portarme bien. Ellos, por ejemplo, Ander me regala una obra... ...Cosima a los tres años vuelve otra vez. Desde esta pequeña localidad se dinamiza la vida cultural cordobesa... ...con exposiciones de los más de 100 artistas... ...que han pasado por las dependencias de este convento de Clarisas. ¡Suscríbete al canal!